Y el día de hoy hablaremos entonces de este botiquín padrísimo que José Alcara se dio la tarea de armar para presentárselos a ustedes y que entonces tengan en casa lo básico, lo básico para las enfermedades más comunes que podemos tener en casa y aparte, bueno, ya sabemos que los extractos están hechos con mucho cariño y pidiéndoles permiso a las plantas para que entonces se logre su función con mucho respeto y esto, esto hace que funcione. Josué, arrancamos. Antes quiero decirles que se pueden comunicar con nosotros. 3647-1883. Ya saben que estoy aquí en el Facebook como Ayuda Saludable Jesúa Easy. Tenemos la Lada sin costo 018007275420 y pues a participar porque hay un botiquín de Jesúa Easy de extractos naturales. Así es de que a anotarse. Muy bien, Josué, pues ¿con cuál arrancamos? Venos diciendo cuál es el primer extractito del que nos vas a platicar, qué plantas contiene y para qué nos sirve. Vamos a hablar un poquito, Rosy, antes de entrar con los extractos. Ok. Es lo que es la arbolaria, ¿verdad? Básicamente. Muy bien. Y bueno, de ahí entramos de lleno con los extractos. Si oyen un poquito de ruido, pues bueno, una disculpa. Estamos en las calles precisamente de Montreal, Canadá y pues obviamente hay gente, hay ruidos que no podemos evitar ahora por esta ocasión porque pues obviamente dentro de los hoteles como nuestros teléfonos son extranjeros, pues no tienen una cobertura así como muy buena. Muy buena, claro. Entonces tuvimos que salir a la calle para tener una cobertura más amplia y obviamente poder transmitir. Pero te escuchamos muy bien. Ok, perfecto. ¿Quién no ha recurrido obviamente a la sábila o para combatir problemas digestivos o alárnica para aliviar un dolorcito de tu pie o un golpe o una caída, verdad? Y bueno, de ahí se remota que el uso de los remedios herbolarios es tan antiguo como el hombre. O sea, desde que el hombre empezó a existir empezó pues todo este proceso de la herbolaria. Y es el principio de la medicina como ciencia. Como todos sabemos, muchas de nuestras medicinas tienen un proceso en el cual se extractan estas sustancias químicas y bueno, de ahí se hacen las pastillas, ¿verdad? Entonces obviamente de ahí definimos que el herbolario es el conjunto de conocimientos relativos a las propiedades de plantas curativas. Y obviamente así lo instituye la Organización Mundial de la Salud que reconoce que el valor de la práctica terapéutica pues obviamente es un recurso inocuo y eficaz que es aceptado por muchas autoridades nacionales de muchos países, ¿verdad? Y se estima que el 80% de las personas en todo el mundo utilizan plantas medicinales obviamente para satisfacer o complementar sus necesidades de salud, ¿verdad? Y bueno, en la actualidad existe una inmensa documentación científica relacionada sobre todo a la herbolaria mexicana que es obviamente uno de los países. Entonces, ahorita que estamos acá, precisamente voy a hacer un paréntesis, estamos acá en la ciudad de Canadá, aquí hay muy poquita herbolaria, ya que obviamente el clima que tienen es obviamente, como decíamos, muy extremo o extremoso. Hay muchísimo calor ahorita en el verano, ahora sí que aquí se cumple el principio que dice uno, vamos a veranear, ¿verdad? Porque hay mucho sol, hay una temperatura agradable, porque los inviernos son crudos, son tres meses solamente los que hay de buen clima aquí y en esos tres meses deben de cosechar todas estas plantitas. Entonces, obviamente se tiene un conocimiento ancestral en lo que es el proceso de la herbolaria dentro de aquí del país de Canadá, pero no se tienen todas las plantas. Y la herbolaria mexicana estamos riquísimos en todas esas plantas. Entonces, obviamente de ahí se hace todo este reconocimiento y hay una comisión para el conocimiento de uso de la biodiversidad, se llama Conavio. Y obviamente este Conavio nos dice, nos habla de más de cuatro mil especies con atributos medicinales en todo el mundo, de los cuales el 15% es de México. Entonces, de ahí sacamos una estadística que el 1% de cada siete plantas es mexicana. Entonces, imagínense la diversidad de plantitas que tenemos ahí en México, sobre todo para, obviamente, tener este gran beneficio, ¿verdad?, de la salud. Y de ahí, pues, obviamente, hay plantas antieniticas que son lo que destruyen los parásitos. Hay plantas antiinflamatorias que, obviamente, nos ayudan, el nombre lo dice, para desinflamar. Hay plantas antimicrobianas que es para los microbios, astringentes que reducen la irritación cutánea y crean barrera protectora. Hay estimulantes del sistema digestivo, hay plantas carminativas que, obviamente, calman la inflamación de las paredes intestinales. Hay emolientes, hay diuréticas que, obviamente, las emolientes tienen una acción antiácida y protegen los tejidos del intestino. Hay diuréticas que ayudan a la producción de orina, que todos sabemos esto. Hay menagogas que estimulan la producción del flujo menstrual, espectorantes que nos ayudan para la tosecita, que, obviamente, en estos tiempos hay mucha tos. Hay hepáticas que fortalecen el hígado y las vías biliares tranquilizantes, que nos ayudan a reducir y controlar los estados nerviosos, de ansiedad o de inquietud. En fin, hay una gran variedad de plantas. Y, bueno, de aquí vamos a entrar con el proceso de hablar de estas plantitas o de estos extractos, que vamos a hacer el botiquín que tú mencionabas, Rosy, hace un momento. ¿Te parece si lo hacemos después de la pausa? Sí, correcto. Muy bien, así es de que, bueno, el día de hoy los invito a que participen con nosotros. Quiero comentarles que el próximo 27, 27 de agosto va a estar Josué Alcaraz en nuestra nueva tienda de Tomatlan. Así es de que si tú quieres una consulta, hay que sacarla al 322-278-3872, próximo 27 de agosto en Tomatlan. Y, bueno, a partir del 2 de septiembre, Josué se regresa a dar consulta y atender a toda la gente de Estados Unidos. A partir del 2 de septiembre, para que lo tengan en cuenta, entonces, 27 de agosto en Tomatlan, 322-278-3872. Y, bueno, a partir del 2 de septiembre en Estados Unidos, dando consulta. Estoy en el Facebook, búscanos como Ayuda Saludable Jesué. Y si vamos a la primer pausa, que es muy breve. Ya son las 9 con 18, si nos acabas de sintonizar, muchas, muchas gracias. Estamos el día de hoy hablando acerca de estas maravillosas plantas que Dios nos regaló, que son medicinales, que nuestros ancestros descubrieron y empezaron a hacer estos preparados y que ahora la alopatía, su base es precisamente la herbolaria. Así es de que, hoy hablando de extractos, hablando de botiquín casero, básico, básico para que lo tengas ahí en casa. Yo llegando a mi casa, les voy a compartir mi canasta. Tengo una canasta llena de tés y una canasta, este, y ahí mismo tengo todos mis extractos. Para que vean que sí consumo los productos de Jesúa Easy y que de verdad, ahora que estuvimos un poco con estrés, mi marido con un estómago increíble, con colitis, bueno, yo ya sé que el Quitlax es una maravilla, de 20 a 30 gotitas antes de cada comida. Y bueno, empiezo a darle también el té, que es el té digestivo, que es también para colitis nerviosa y demás. Y eso le ayuda mucho, eso se lo he dado como agua de uso. Bueno, así es de que es básico que lo tengas, si tienen problemas de orina, problemas de estómago, este, gripas, cosas, enfermedades básicas que nos da por nuestro tipo de alimentación y de ambiente, bueno, pues vale, vale mucho la pena que lo tengan. Bueno, se los voy a compartir llegando a casa, le tomaré una foto a mi canasta. Y si ustedes también lo quieren hacer, bueno, pues de verdad que es súper, súper económico y les va, este, ya sabemos que no le va a hacer daño a nuestra familia, a nuestra familia, así es de que es muy, muy importante. Muy bien, a participar, Botiquín, el día de hoy para ustedes, al 3647-1883, ahí está Jess para que la saludes, o al 01800-727-5420. Estoy en el Facebook como Ayuda Saludable Jesúa Isi para que nos compartas. Yo estoy aquí anotando todas sus llamadas, parece que les gusta el Botiquín, lo cual me da mucho, mucho gusto tener esa respuesta por partes de ustedes. Muy bien, Josué, arrancamos con el primer extracto ahora, si te parece. Muy bien, Rosy, vamos a hablar de cinco, cinco sistemas que, bueno, son los que nos aquejan regularmente por ahí en la noche, como mencionabas hace un momento, obviamente son los que regularmente nos causan más problemas, ¿verdad? Que es el problema digestivo, que no ha tenido, pues, problemitas del área del estómago, sobre todo después de un alimento. El problema circulatorio, esos calambres nocturnos, ese cansancio que sentimos en las piernas después de, obviamente, una caminada o después de un extenuante día de trabajo, ¿verdad? Que regularmente si tu trabajo es que estás parado todo el día, vas a tener problemas y luego, bueno, vamos al sistema nervioso. Siempre esas noches en las cuales el insomnio es el que nos gobierna, el insomnio es el que nos gana y, pues, bueno, estás ahí con el estrés, con los problemas, esto te va a ayudar. Vías urinarias también, pues, algunas veces falta de agua que regularmente tomamos, o por alguna razón que estás tu trabajo mucho tiempo sentado, o eres chofer, o estás en algún trabajo, pues, en el cual no tengas mucho movimiento de tu cuerpo y, pues, obviamente empiezas a retener líquidos. Y las vías respiratorias, ¿verdad? Que, pues, regularmente los cambios de clima, las lluvias y todo este proceso que nos va causando muchísimo problema en nuestro cuerpo, pues, es lo que tenemos. Entonces, ahí vamos a hablar de cinco sistemas y vamos a ir desarrollando cada sistema para que nos ayude con todo el proceso y que tú puedes tener este botiquín en tu casa y, obviamente, te va a ayudar. Es muy barato, realmente, porque, pues, un medicamento para este tipo de cosas te puede costar mucho más dinero, ¿verdad? Y vamos a hablar del problema digestivo. Precisamente hay dos extractitos ahí que son especiales, pero hay uno que, obviamente, abarca todo lo que es el área digestiva. Se llama Cuitla, ¿verdad? Que tiene una composición de cuachalalate, tralcichinola y boldo. Y está indicado, obviamente, para lo que es la colitis, la gastritis, algunos pólipos, úlceras intestinales o hernia y atal. Precisamente esto hay que tomar 10 gotitas o 20 gotitas después de cada alimento y esto te va a ayudar. O cuando lo puedes traer en tu bolsa, este es un extracto pequeño y lo puedes utilizar en el momento que tú tengas estos problemas de salud gástricos, pues, obviamente, lo puedes usar, ¿verdad? Si hay algún bebecito que tenga cólicos o que tenga problemas, agruras, que traiga hernia y atal, inflamaciones digestivas o algún problema de este tipo de cosas, esto te va a ayudar bastante, pues, obviamente, para que tengas estos trastornos. Bueno, pasamos con el segundo, obviamente, se llama scoping y es precisamente para la circulación, ¿verdad? Este, cuando tienes varices, tienes hemorroides, tienes problemas de mala circulación, tienes algunos problemas de neuropatía diabética, pues, obviamente, este extracto te va a ayudar muchísimo con todo este proceso, ya que nos va a desinflamar esas áreas, que se inflaman, obviamente, y se retiene líquido. Esto, pues, obviamente, tiene árnica, tiene gordolobo, tiene cola de caballo y tiene encino. Entonces, pues, obviamente, esto te ayuda muchísimo para que tengas un proceso mejor en lo que es el área de la circulación, ¿verdad? ¿Cómo estamos de tiempo, Roti? Eh, vamos bien, todavía te quedan, ah, ¿qué serán? Unos seis minutos más o menos. Ok. Eh, seguimos con el siguiente extracto. El siguiente extracto es para el sistema nervioso. Cuando tienes insomnio, tienes algún problemita de, de, obviamente, de, 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 del área nerviosa, precisamente, que tengas mucho estrés, que tengas muchísimo, eh, trastorno en el área de la ansiedad, de la depresión, tienes, eh, cefaleas, o tienes trastornos del sistema nervioso central, pues, bueno, el cuicuilco es uno de los mejores, se llama tilisli, ¿verdad? Que es un extractito que nos va a ayudar. Igual, vamos a tomar de 10 a 15 gotitas, 20 gotitas, tres veces al día. Y, pues, este está compuesto de flor de maguita, tiene flor de tila, la flor de toronjil y la raíz de valeriana, que, obviamente, pues, estos, estos productos son, eh, conocidos por el, 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 el proceso que nos da para el área nerviosa, ¿verdad? Vamos a pasar al siguiente extracto, que es el piaskli. Obviamente, este piaskli nos ayuda muchísimo para cuando hay problemas de riñones, o que tienes problemas de prostatitis, o que traes un trastorno de vías urinarias, o que tienes un edema, que estás inflamado. Este, obviamente, se compone de álamo blanco, de alchichinola, es una plantita muy buena para el proceso del antiinflamatorio, antidiarréico, y que, obviamente, nos ayuda con todos estos procesos. Y, obviamente, puedes ayudarte muchísimo para quitar esos trastornos. Y, bueno, pasamos al área de las vías respiratorias, se llama tezcal. El tezcal, pues, obviamente, está compuesto de eucalipto, se llama, perdón, de gordolobo, árnica y marubio. Nos ayuda para lo que son enfermedades respiratorias, catarros, sinusitis, asma, gripe, tos, bronchitis, solarincitis, que es uno de los usos más comunes que se le da. Igual, vas a tomar de 10 a 20 gotitas en agua después de los alimentos, o cuando estés teniendo el problemita de salud, ¿verdad? Si tienes, así de repente, empezando una gripita, o estás teniendo algún problemita de este tipo, bueno, pues, eso te va a ayudar muchísimo, ¿verdad? Entonces, pues, ahí estamos cumpliendo con lo que son el área digestiva, el área circulatoria, el área nerviosa, las vías urinarias y, obviamente, las vías respiratorias. Entonces, con esto, Rosy, ¿cómo estamos de tiempo? Por ahí se me pierde el tiempo. No te preocupes, aquí estamos. A ver, entonces, estamos haciendo un repaso. Es el Cuitlax, que tiene cuachalalate, tlachichinole y boldo. Esto les va a ayudar. Apunten. Y ahora, si van a ir ustedes por su botiquín a la tienda naturista, pídale a Misael una hojita en donde vienen todos. Yo aquí la tengo en la mano porque yo, hasta un poco arrugada y a viejecita, pero como yo desde hace mucho ya uso los extractos, entonces aquí los tengo. Y entonces, ahí puedo checar qué es lo que contiene y para qué me sirve. Cuitlax, si tienes gastritis, colitis, úlceras gástricas, agruras, si por la noche sientes un dragón que sube y baja, bueno, el Cuitlax te va a ayudar. Hernia yatal, inflamaciones digestivas, polipos intestinales y divertículos, colitis, ulcerativa. Así es de que esto, para todo esto es el Cuitlax. Es un frasquito que tú lo ves y dices, ¿esto me va a aliviar? Claro que sí. Ahora, hay que ser muy conscientes de que este Cuitlax, hay que tomarlo constantemente, puede ser un tratamiento, ya ahorita José nos está diciendo los tiempos, pero hay que ser constantes. No es como las alopatías que te lo tomas inmediatamente, no. Y también hay que cuidar nuestra alimentación. Si estoy tomando para la gastritis, para la colitis, obviamente cosas irritantes, cosas que nos estén lastimando nuestro estómago, vamos a tener que evitarlos y entrarle con singular alegría a las frutas, a las verduras, al pollito magro, a la carne magra quien coma. Bueno, pues cuidar mucho nuestra alimentación, porque recuerden que es una llaga, son llagas las que tenemos, son heridas abiertas y como por dentro está muchísimo humedad, imagínense lo que tarda en cicatrizar. Así es de que sí nos va a ayudar el Cuitlax, pero siempre y cuando cuidemos. Tenemos también entonces después del Cuitlax, tenemos el Scotsin, ¿cierto José? Sí, es correcto. Ok, este contiene sabino, árnica, gordolobo, cola de caballo, que es todo lo que tenga de tuberías, bueno, nos va a ayudar muchísimo y encino. Esto nos va a ayudar para la mala circulación, las varices, hemorroides, vista cansada, neuropatía, deficiencia circulatoria, es antiinflamatorio general y relajante muscular. Así que si andas todo estresado, todo comprimido, bueno, el Scotsin te va a ayudar. Es antimigrañoso para traumatismos, golpes y contunciones. Si eres como yo, que donde quiera te estás pegando y tienes las piernas llenas de moretes, bueno, este extractito te va a servir. Regresando, seguimos con este resumen para que tengas bien, bien claro cómo los debes de utilizar y entonces ya te estará dando la sorpresa, porque bueno, pues la economía, yo sé que ahorita con las vacaciones y el regreso a clases, andamos un poquito doloridos del bolsillo, pero bueno, Jesús Aisy siempre, siempre te va a aliviar los dolores hasta de la economía, así es de que, bueno, por lo pronto te invito a que participes, está Jess en la línea de teléfono, así es de que participar 3647-1883-01800-727-5420 y en el Facebook como Ayuda Saludable Jesús Aisy. Ya son las 9 con 33, gracias por continuar con nosotros en Ayuda Saludable, teléfonos de cabina 3647-1883 y 01800-727-5420. Muy bien, pues estamos dando un pequeño repaso acerca de los extractos para que ustedes sepan muy bien, pero no se preocupen si ustedes van a Jesús Aisy por su paquete de extractos. Bueno, pues les van a, hay que pedirle a quien esté por allí, una hojita en donde viene ahí el dato de todos, todos los extractos y poco a poco de veras vayan llenando su canastita, no saben lo funcional, cómo te saca de la emergencia, de veras vale, vale la pena. Así como tenemos de repente el botiquín de alcohol, gasas, por alguna raspadura y demás, este, este también vale mucho, mucho la pena, la pena, perdón. Así que bueno, sigan participando, también estoy en el Facebook como Ayuda Saludable Jesús Aisy. Nos vamos con otro extracto que es el piastli, que es uno de mis favoritos, porque en cuestiones, ese lo tomé cuando estaba embarazada, ya saben que cuando uno está embarazada, bueno, las infecciones de vías urinarias son al, son las orden del día, así que con la plata y el piastli me la llevé y de veras que vale la pena. Contiene cola de caballo, álamo blanco, cuachalalate y tralchichinole. Este nos va a ayudar para inflamaciones, infecciones de vías urinarias. Si tú quieres desintoxicar tus riñones, hazlo con el piastli, te ayuda para la vejiga, uretra y próstata, señor. Si usted tiene problemas en la noche, se levanta cada rato al baño y demás, su próstata puede ser un poco inflamada, así que juguito de maguey, ya sabe que es magnífico, pero el piastri no sabe cómo le va a ayudar. Piedras o litiasis, litiasis renal, insuficiencia renal aguda o crónica. Recuerden que esto es de constancia, es como unas, son gotitas, gotitas, gotitas que de repente van a llenar nuestro tinaco, entonces vale la pena. Tenemos también el tezcal, que tiene eucalipto, gordolobo, árnica y manrubio. Esto nos va a ayudar para enfermedades respiratorias, catarro, sinusitis, asma, gripe, tos, bronquitis y laringitis. Si empezamos con el y una cosquillita y una tos molesta, luego, luego el tezcal a tomarlo. También tenemos el tilistli, este, bueno, este tiene flor de manita, flor de tila, flor de toronjil, raíz de valeriana. Para los que somos un poco nerviosos, nos da el insomnio y demás, ya sabemos que este extracto nos va a ayudar. Entonces, es para sistema nervioso central, es un estabilizador de nervios, ansiedad, depresión, cefaleas, dolor de cabeza, migraña, estrés, insomnio, dolor pectoral por angina de pecho, epilepsia, dolores musculares, Parkinson y Alzheimer. Así es de que, pues, como va directo al sistema nervioso central, por eso es que nos ayuda. Así es de que, el tilistli, apúntele, tilistli, ese es el que le acabo de decir. Y bueno, tenemos al final de este botiquín, el itlit, que tiene hierbabuena, que todos sabemos que nos ayuda buenísimo, la hierbabuena para nuestro estómago, anís estrella, manzanilla y boldo. Esto es para mala digestión y para esos molestos gases que son incómodos, son molestos para quien los tiene y para el resto del mundo. Así es de que, el itlit es el que le va a ayudar. Estos seis extractos, señora, son los básicos. Hay muchísimos más que tenemos en Jesuéisí, pero usted lo puede aprovechar. Estos seis son los que usted debe de tener. Así es de que, bueno, José, me gustaría mucho que nos dijeras la dosificación y a partir de qué edades podemos tomarlos. Sí, Rosy, precisamente la dosificación para los niños. Vamos a empezar de los niños regularmente de un año en adelante y ya empiezan a desarrollar su sistema digestivo. Un poquito, pues, vamos a decir que hay algunas enzimas ya que pueden metabolizar sus alimentos. Desde un año en adelantito podemos usarlo. Para estos niñitos hay que darle cinco gotitas después de cada alimento o pudiera ser cada hora. Sí, el dolor, pues, obviamente es agudo, ¿verdad? En el caso de ser de estómago, en el caso de que tenga problemas de vías respiratorias. Seguramente en los niños también hay pequeñas infecciositas en la orina que, pues, obviamente causan problemas. Ya una persona, vamos a decir, mediana, un joven de 20 años, joven de 10 a 20 años, puede utilizar una dosis de 10 gotitas tres veces por día, sobre todo en poquita agua de estómago de alimento. Como es un extracto hidroalcohólico, si usted, pues, por alguna razón es alérgico al alcohol, obviamente recomiendo que ponga una tacita con agua, ponga sus gotitas en esa tacita con agua. El agua caliente, obviamente, va a evaporar esas pequeñas cantidades de alcohol y ya queda nada más el extracto, la sustancia de la planta que usted va a necesitar sin necesidad de tomar el alcohol. Esa es una forma de hacerlo. Ahora sí, no es muy fuerte el alcohol realmente, pero hay algunas personas que tienen muy sensible su área digestiva y eso, pues, puede ocasionar ese problema. Entonces, hay que hacerlo con esta agüita caliente. Y ya si el problema tienes, o sea, si tienes un problema mayor, un problema crónico ya, hay que utilizar de 20 hasta 30 gotitas, 3 veces al día, que será lo más recomendable. O incluso, como le digo, cuando el proceso es fuerte o tienes dolores frecuentemente, puedes utilizarlo cada hora. 10, 20 gotitas cada hora, cada hora, hasta que se retire ese dolor. Así es. Muy bien, entonces, para que ustedes puedan tenerlo, es muy fácil. Esta semana, ¿qué creen? Aparte, bueno, este es un lanzamiento. Tenemos este botiquín de 6 extractos para que tú te lo puedas llevar a casa. Está por tan solo 300 pesos. Así o más económico, para que no digan, ay, es que no, no. Súper barato. Ayudándoles también en esta parte de que queremos que estén muy, muy sanos. Pero pues sabemos también que ahora con las vacaciones, con los gastos de los niños y demás, bueno, pues nuestro bolsillo se ve un poco afectado, pero para que ustedes conserven su salud, Jesús ahí sí tiene este botiquín básico para ustedes, para desintoxicar, para limpiar, para aliviar nuestros órganos vitales y enfermedades esenciales que luego nos van llegando. Son enfermedades ahí como muy clásicas, como es dolor de estómago, colitis, gastritis, vías respiratorias, nervios, insomnio, cosas como muy cotidianas y que de repente hasta como que nos acostumbramos. Entonces no se acostumbre al dolor, no es normal, dice mi psicóloga Pilar Mora. Todos vivimos en nuestra normalidad. Entonces hay gente que siente normal el estómago súper inflamado después de comer. Si no, pues es que es normal. No, señora, no es normal. La normalidad es que usted tenga una buena digestión. Lo que pasa es que obviamente por todo lo procesado que comemos, esas comidas que nos las aventamos en 10 minutos y esas bocadotes y esas masticadas súper rápidas que debemos de masticar muy bien para darle buena digestión y demás. Bueno, pues todo eso es lo que nos causa colitis, gastritis y demás. Y bueno, pues el ambiente ya saben que también nos provocan problemas de vías respiratorias y el estrés que tal bueno. Nos provoca ansiedad, insomnio y demás. Así que este botiquín tiene que estar en tu casa por tan solo 300 pesos, 6 extractos. Pero adicionalmente a eso, todas las promociones, todas las promociones están disponibles para ustedes esta semana. Si ya se te acabó tu plata con la edad, adquiere la con promoción, sales de Schuller, jugo de maguey, fibra cameri, bioplasma isotónico. Todas, todas las promociones están disponibles para ti. Así que esta semana en Jesué, ¿y dónde los puedes encontrar? Bueno, solo en estos lugares, no más. En Guadalajara, una sola sucursal, la matriz, la mamá de todas las sucursales. Aquí en Guadalajara, Cruz Verde 551, esquina hospital en el barrio de la Sagrada Familia. Teléfono 3827-3988 y 3826-6460. En el grullo, Plaza Santa Fe, local 38. Esto es en Urbano Rosales, número 12. Teléfono 321-387-5683. Villa Purificación, Condora Luz, 013-5737-5497. Tamazula, señor Ramiro y señora Carmen. En 16 de septiembre, número 108. Teléfono 358-4116-1170. En Los Ángeles, California, DR Fullerton. Estamos en 2328, Guadalajara, DR Fullerton, California. Teléfono a que a partir del 2 de septiembre ya va a estar José por allá. En el 714-9922-909 y 714-4636-331. En Zapoltiltic, calle Acacia, número 10. Teléfono 341-124-2244. En Tijuana, en Boulevard Cuauhtémoc, 123. Colonia Libertad, parte baja, frente a Soriana, en Plaza Ferrocarril. Teléfono 682-4477. En Tomatlán, Jalisco, donde estrenamos tienda y consultorio. El próximo, el consultorio lo estrenamos el próximo 27. Ahí va a estar José dando consulta. El próximo 27 de agosto, en Allende, número 6, Interior G, en la Colonia Centro, en Plaza Evaluna. Teléfono 322-278-3872. Para que saquen su cita, porque la próxima semana va a estar José allá en Tomatlán. Muy bien, pues los invito a que sigan participando. Hay botiquín para ustedes. Y bueno, pues empiezo rápidamente con llamadas para que no nos gane y entonces sacarlas todas si ustedes estén muy contentos. Tenemos a Cindy González de Zapoltiltic, Erika Villalbazo también de Zapoltiltic, Nena Magaña del Veladero está también participando. Tenemos a Sonia Huerta, Matilde Rodríguez, María Guadalupe Chávez, Norma Irene Domínguez, tenemos a Susana López, Celia Corona y Magdalena Figueroa. Dice que si pueden repetir los extractos para circulación, colitis y gastritis. Bueno, para la circulación, a ver José, ¿es el Scotsin? Sí, el Scotsin. Ajá. ¿Para qué más dijo? Colitis y gastritis, Cuitlax. Para colitis y el Cuitlax. Ok. Muy bien, ahí está. Muy bien, Magdalena, no te preocupes, de todos modos voy a procurar en este, en darme un tiempito y entonces publicarlo en el Facebook. Si no, puedes marcar también a las, a las tiendas, a de aquí de Guadalajara, 38, 27, 39, 88 y te pasan toda la información. Nos vamos a ir a la pausa y es la última y regresamos con todas y cada una de sus llamadas. participen porque hay extractos para todos ustedes. Ya son las 9 con 48, rápidamente llamadas, sigan participando por su botiquín. Me da mucho gusto, he oído mucha respuesta. Me gusta, me gusta cuando la gente se interesa en hacer cambios, en hacer cambios y en vez de tener alopatía en casa, bueno, tener un botiquín naturista. Así es de que sigan participando. José nos pregunta, Fabiola, ella de Tamazula, dice que perdió a su bebé de 9 semanas, que le hicieron un negrado. ¿Qué puede hacer ella para fortalecer su matriz? Bueno, de momento hay que hacer lo que son, se le llama baños de asiento en el naturismo y hay que tomar sobre todo una combinación que lleve cuachalalate, que lleve árnica y que lleve lo que se le llama hierba del golpe o hierba del manso, si la puede conseguir. Esto que se tome un litro de agua diario y ponte cataplasmas de barro tibio en la zona de tu bajo vientre. Esto es para que fortalezcas tu área genital y bueno, puedas concebir otro bebecito dentro de un año. Hay que prepararse dentro de un año, hay que empezar a tomar obviamente suplementos alimenticios, cuidar mucho tu alimentación para que puedas concebir un bebecito y bueno, pues tengas ese gran beneficio de ser madre. Si tienes la oportunidad, Fabi, de sacar una cita con José, estaría muy padre que te diera todo un esquema, todo un esquema de cuidados, de alimentación, de cómo puedes fortalecerte para que seas mamá muy muy pronto, como dice él, en un año, rápido se pasa para que te puedas recuperar y entonces estés muy muy fuerte porque de veras que los niños, ay, no buenos, agarran lo mejor de uno, entonces, este, es muy muy importante por ahí. Si puedes sacar una cita, estaría muy padre. Tenemos a Berta Alicia Sánchez, está participando. Elsa dice, tengo un bebé de tres meses que tiene hidrocele, ¿qué le puedes recomendar? Un bebecito de tres meses con hidrocele, bueno, hay que hacerle bañitos de asiento de cinco minutitos en agua de corteza de encino. Busque el encino por ahí, es un agua rojita, es una tecatita que se vende, o si tiene oportunidad y si conoce el encino, pues bueno, ir a un cerro, pueda cortar una tecatita del árbol y pues la cose y esto pues obviamente va a ayudar al niño. Ahora ahí tenemos el scotting, ah, pero tiene tres meses, ¿verdad? Sí, está chiquito. Bien, vamos a ayudarlo de una manera externa, poniendo lo que es el bañito de asiento de cinco minutitos en agüita templada para el bebecito de corteza de encino. Y esto va a empezar a ayudar a quitar ese problema. Muy bien, tenemos también la llamada de Gloria Hurtado, está participando y pregunta que si la levadura de cerveza es buena. Es muy buena, es uno de los productos que tiene más vitaminas precisamente, que te ayudan muchísimo sobre toda la zona de la piel. Y pues obviamente hay que tomar la desamargada, ¿verdad? Porque hay una levadura que es amarga, bueno, a menos de que le guste el sabor amargo, pero hay una desamargada que es muy sabrosa. La puede tomar en suplemento, la puede tomar en cápsula, o sea, en polvo, en los licuados, o obviamente en cápsula, como regularmente se acostumbra más. Muy bien, tenemos a una chica que nos pregunta, dice que, bueno, tiene ya tiempo con su fibra camarí, que la abre y se le hacen así como telarañitas. A mí una vez así se me hizo, pero porque le entró humedad. Y pregunta ella, ¿qué sí se puede consumir? Sí se puede consumir sin ningún problema. No hay, esas telarañitas precisamente que se hacen es, por las semillas que tiene, se forma una fibra interior, pero es precisamente porque le entra humedad. Y ahorita, pues obviamente en México tenemos clima de humedad por las lluvias, nada más hay que ponerla un poquito en el sol, si gusta, para que salga esa pequeña humedad, o unos cinco minutitos en algún horno eléctrico, pone su fibra para que salga toda esa humedad y luego la vuelve a poner en su... En el bote. Muy bien, por si alguien tiene la misma duda, yo, esa fibra que, yo pensé que ya no servía, mira, pero pues bueno, ahora ya lo sé que simplemente es por la humedad. Carmen Cárdenas está participando, Pati Ramos también, a Esther Ruelas le mandamos saludo y participa, Refugio Íñiguez, Rosa Teresa Hernández, dice que sirve para la colitis nerviosa, pues el extracto del que estamos hablando, que es el Cuitlax. Imelda Gutiérrez dice que dará una persona de 77 años que tiene lodo biliar ya con dolor. Bueno, aquí tenemos un proceso que se llama Saki. Sí, el Saki, eso le va a ayudar precisamente a sacar todo ese lodo biliar. Es un proceso de tomar un jugo de manzana por seis días y el sexto día toma el Saki. O si no tiene acceso ahorita de momento, bueno, tómese dos cucharadas de aceite de olivo y un jugo de manzana diario en las mañanas. Jugo natural de manzana y esto le va a ayudar a limpiar el jugo biliar. Nos están preguntando, ok, nos están preguntando si en la tienda de Los Ángeles tenemos también disponible el botiquín. Sí, por supuesto. Sí, ¿verdad? También en Los Ángeles está, sí. Muy bien, entonces para que ustedes lo puedan encontrar también allá. Angeline Alonso está participando, Alma Rosa Martínez. Dice, tengo una hija internada en el Centro Médico Enferma de Lupus y Melitus. Dice, tiene sus piernas y cuerpos ya muy inflamados. ¿Qué le puedo dar para lo inflamado? Bueno, ahí hay que darle lo que es el piastli, hay que darle, como le decía, 20 gotitas cada hora durante el tiempo que se despierta para que empiece a sacar todo este proceso. Y hay que fortalecer con plata coloidal y calostro bovino. Ahora, manejamos un tratamiento que se llama terapia biológica, que es precisamente para enfermedades crónico-degenerativas, como en este caso tiene ella el núcleo. Muy bien, también nos preguntan que si los extractos tienen alguna contraindicación para algún tipo de tratamiento que estén tomando o hay alguna restricción o algo por ahí que afecte. Ninguno, ninguno, precisamente la única restricción es que si se lo va a dar a un bebecito o si usted tiene muy sensible su sistema digestivo, lo ponga en agüita caliente para que le extracte o evapore el alcoholito que tiene, que es el que lo conserva a la planta, ¿verdad? Entonces, solamente esa es la contraindicación. ¿Qué se puede dar ahí, Rosy? Muy bien, tenemos a Cristina López, dice, tengo hijas de 7 y 9 años, ¿qué puedo darles para el estreñimiento? Ok, aquí hay que darles la fibrita o tenemos una capsulita que se llama Limpia Max, tomar una capsulita de Limpia Max o pues si quiere algo natural, dele manzanita, dele lo que es el jugo de manzana, dele lo que es la ciruela o si quiere hacer un proceso de limpieza intestinal, ya le puede dar el saquis, media cucharadita de saquis y suelta en un vasito con agua o un juguito y esto va a ayudar con la limpieza intestinal. Muy bien, ahí está el dato. Gloria Liliana de Outland está participando. La señora Gutiérrez dice que es buen algún remedio para dolor de oídos ya que se metió a un río a nadar y le entró agua y pues le duele mucho. Bueno, ahí regularmente cuando hay este proceso se recomienda muchísimo que se ponga la plata coloidal o un extractito que tenemos, bueno, si es la plata coloidal hay que poner dos o tres gotitas en cada oído durante una hora, durante tres días continuamente, esto para que quita la infección y si tiene letla, pues hay que poner dos gotitas cuatro veces al día para que se le ayude con este proceso. Tenemos aquí a Andrea pregunta, dice tengo un bebecito de 20 días pero tiene mucho cólico, ¿qué es lo que le puedo dar? Ahí puede darle, obviamente hay un plantita que se llama anís estrella, haga una infusión de anís estrella, un tecito de anís estrella y dele un gotero, un goterito después de cada alimento, después de cada que lo alimente, ya ve que los bebecitos comen cada dos horas, algunos cada tres horas, hay que darle un goterito para que se quite ese proceso. Muy bien, tenemos a Mariana Cordero del Grullo, Pati Guzmán de Aguacapan, Chelí Medrano de Autlán, dice me salió una alergia en la mejilla derecha, como una erupción cerca de la nariz, tengo mucha comezón, ¿qué puedo ponerme? Ok, hay que ponerse el aceitito de coco en esa parte, primero hay que ponerse barro y luego se pone un aceitito de coco, esto le va a ayudar con el proceso de extraer esa pequeña granito que salió ahí. Muy bien, Almadelia Arreola del Grullo está participando, Ángel Magaña de Casimiro Castillo, Marta Emilia González de Tamazula, dice tengo un derrame intenso en el ojo derecho, ¿qué puedo hacer? Ok, ¿de dónde es donde nos habla? Nos está hablando de Tamazula. Ok, bueno hay que ponerse, de momento ahí hay que ponerse un poquito de barro, hay que tomar el scotting y unas cápsulas que se llaman Circumax y la Q10, esto para que no se le vuelva a hacer derrame, los derrames en los ojos avisan un posible derrame en la zona del cerebro. Entonces hay que tener mucho cuidado porque trae problemas de supresión arterial, si tiene oportunidad de tener agua de mar, lo pone en una cubeta limpia obviamente y mete su cabeza y abre sus ojos dentro del agua de mar, esto la va a sanar rápidamente. Anita Reyes está participando, dice, ay nunca gano pero vas a ver que ya muy pronto, es que son muchos, lo cual agradecemos pero estás anotada para este bonito regalo. Tenemos a Beatriz Hernández, Sonia Domínguez de Villa Purificación, Eliana Ponce dice, después de la mascarilla de piña me puedo poner plata porque dice que ella usa la mascarilla y también dice que usa el tratamiento de cabello sano y que se le cae, que si es normal. Es normal porque el cabello sano primero va a sacar o va, como todos los tratamientos alternativos, va a sacar primero lo que ya está flojo, lo que ya se tiene que caer y luego empiezan a hacer nuevo pelo, ¿verdad? Entonces no hay ningún problema, si se puede poner la plata coloidal sin ningún problema y le va a ayudar pues obviamente a cerrar su poro y evitar una infección. Muy bien, Leticia Martínez está participando, también Lupita González, María Guadalupe García, Eliana Marte Cisneros, Lisbeth Gómez, Rosalía Guillén, José González Zambriz, Luz Elena Dueñas, María del Carmen, Gutiérrez, Lorena Fregoso y Carla desde Austin, dice que ella tiene problemas de menopausia, ¿qué le puede ayudar? Bueno, aquí tenemos que utilizar lo que es el Malva Plus, son unas capsulitas que recomendamos mucho y la glándula su poro obviamente trae una alteración glándular y esto va a limpiar lo que es el área genital y ya se va a quitar este problema. Muy bien. Si tiene un tecito de jengibre, pues tómele. Rápidamente ganadores, Refugio Iniguez de aquí de Guadalajara y Marta Emilia González de Tamazula. Refugio Iniguez de Guadalajara, Marta Emilia González para que aprovechen. Recuerden que esta semana todas las promociones disponibles. Gracias Juan, gracias Jess, gracias Josué, pásala súper bonito y síguenos compartiendo esas fotos padrísimas. Gracias, nos vemos la próxima semana por allá en Guadalajara. Primeramente Dios, tengan un excelente fin de semana todos. Mi nombre es Rosy Velarde y recuerda que si lo que escuchaste te gustó, pásala voz.